Banco Atlántida Banco Atlántida Banco Atlántida Banco Atlántida Peligreses católicos se aprestan a conmemorar el Viacruci de Semana Santa de forma virtual como parte de las nuevas costumbres religiosas impuestas por el COVID-19. Capturan a dos empleados del Hospital Escuela, presuntos integrantes de la pandilla 18, con 300 paquetes de marihuana que transportaban en una ambulancia que venía de Olancho. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. TN5 Estelar con Renato Álvarez Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. La tasa de letalidad por coronavirus en Honduras oscila entre un 7 y 10 por ciento. Una de las más altas de América y la segunda más alta de Centroamérica, informan las autoridades, quienes atribuyen este hecho a que las personas afectadas venían ya con una enfermedad base. Y advierten sobre la necesidad de reforzar con medidas de intervención y aislamiento social la región central del país, incluyendo la capital, para evitar un desbordamiento incontrolable. Esta es la información que tendremos más adelante. Nos enlazamos ya con la cadena de radio y televisión convocada por el gobierno. La tasa de letalidad por coronavirus en Honduras oscila entre un 7 y 10 por ciento. Una de las más altas de América y la segunda más alta de Centroamérica, informan las autoridades, quienes atribuyen este hecho a que las personas afectadas venían ya con una enfermedad base. Y advierten sobre la necesidad de reforzar con medidas de intervención y aislamiento social la región central del país, incluyendo la capital, para evitar un desbordamiento incontrolable. Los más de 20 fallecimientos por coronavirus y más de 300 casos positivos colocan a Honduras con una de las tasas de letalidad más alta de América. Sí, tenemos una letalidad bastante alta con las cifras de pacientes confirmados por COVID-19. Nosotros hasta los momentos tenemos ya un más del 10 por ciento de letalidad. En Centroamérica el país solo es superado por Nicaragua, que hasta este martes reportaba cinco casos positivos y una muerte. Porque Nicaragua ha reportado cinco casos y un fallecimiento. Eso significa desde el punto de vista estadístico, con cualquier fórmula matemáticamente posible, que tienen un 20 por ciento de la mortalidad. Sin embargo, nosotros, de los 305 casos que se han reportado hasta el día de ayer, se mantiene una mortalidad alta, podríamos decirlo, ocupando el segundo lugar. Esta realidad que enfrenta Honduras debe alertar y fortalecer los hospitales ubicados en el epicentro de la pandemia. Creo que se debe revisar rápidamente las condiciones en que el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula está recibiendo los pacientes en términos de tecnología, de recursos humanos, de capacidad de laboratorio, de capacidad de toma de imágenes y verificar si se están cumpliendo los protocolos. Según este científico de la Universidad Autónoma, las muertes en el país se deben a que la enfermedad atacó a hondureños que padecían de una enfermedad de base. Me refiero a hipertensión arterial, azúcar en la sangre, cardiopatías, tabaquismo y problemas ligados también a nuestra situación, tales como la desnutrición o los problemas de infecciones previas, tales como dengue u otras infecciones. Costa Rica y Chile son los países de América con las tasas más bajas de mortalidad por COVID-19, con 2.2% y 0.5% respectivamente. Ante esta realidad que enfrenta el país, los expertos llaman a no bajar la guardia en la zona central porque la situación se podría desbordar. El problema de nosotros es la disciplina, no tenemos disciplina. Es decir, si salimos, tenemos días de acuerdo a nuestro último dígito de la tarjeta de identidad, pero se va a ver que no mantenemos el metro de distancia entre una y otra persona cuando hacemos las filas. Existe una enorme preocupación debido a la presencia de aglomeraciones, particularmente en mercados, que puede llevar a que esta situación se empeore en las siguientes semanas, de tal manera de que es crucial mantener el cerco epidemiológico. El COVID-19 tiene presencia en 11 departamentos del país y cada día la enfermedad avanza en las diferentes zonas. Dicen los profesionales de la medicina que la mejor forma de contrarrestar la enfermedad en el país es con un confinamiento total durante 10 días, porque el mejor antídoto contra la enfermedad es quedándose en la casa. Mario Holanda, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Mire usted la tragedia de hoy en Francia. A última hora de este martes, el Ministerio Francés de Sanidad hizo públicas unas cifras de mortalidad nacional significativamente altas, que no tienen perspectiva de mejorar. Continuamos la fase ascendente, incluso si se ralentiza el ritmo. Mire usted, mire usted qué cifras. Durante las últimas 24 horas, Francia habría contabilizado 597 nuevas muertes en los hospitales y 820 muertes en las residencias de ancianos, sumando un total de 1.417 muertes. Desde el estallido de la crisis y el comienzo de la contabilidad, cuenta con 7.091 muertes en los hospitales y 3.237 muertes en las residencias. 1.417 muertes en las últimas 24 horas. Y de esta cifra, 820 muertes en la residencia de ancianos. Y estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de Francia. Francia, mire usted, bien lo decía el secretario de Estado de los Estados Unidos, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Cuando termine la pandemia del COVID-19, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. La realidad es que el mundo nunca será el mismo después del coronavirus. Discutir ahora sobre el pasado solo hace que sea más difícil hacer lo que hay que hacer. Palabras del exsecretario estadounidense Henry Kissinger, uno de los hombres más influyentes del mundo en los 70. Advirtió que la agitación política y económica que ha desatado podría durar por generaciones. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede en un esfuerzo puramente nacional superar el virus. Palabras de Henry Kissinger, hay que esforzarse por sanar las heridas de la economía mundial. El desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo, advirtió el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Nuevos casos de COVID-19 en Honduras. Hoy se realizaron 65 pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 7 resultaron positivas, sumando así un total de 312 casos a nivel nacional, distribuyéndose los casos de la siguiente manera. La paciente número 306 es una mujer de 38 años, residente en la Ceiba Atlántida. El paciente 307 es un niño de 10 años, también residente en la Ceiba Atlántida. El paciente 308, una mujer de 18 años, también de la Ceiba Atlántida. El paciente 309, una mujer de 52 años, de la Ceiba Atlántida. La paciente 310 es un hombre de 70 años, también residente en la Ceiba, departamento de Atlántida. Y el paciente 311 es un hombre de 35 años, residente en el Progreso, departamento de Lloro. Y el paciente 312 es un hombre de 29 años, residente en el Distrito Central, en Francisco Morazán. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 76 permanecen hospitalizados. De estos, 59 tienen condición de salud estable, 12 en condición grave y 5 en unidad de cuidados intensivos. El resto se encuentra siendo monitoreado por el personal de salud. El Centro Cívico, el Polideportivo de la UNAI, las instalaciones del Bazar del Sábado, entre otros, serán habilitados en la capital para pacientes en aislamiento por COVID-19, informaron este martes las autoridades de Sinajer. Estamos trabajando ahorita, casualmente venimos de una reunión con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que sea garante de las condiciones que se van a brindar a las personas que van a estar en aislamiento. Como ustedes se dieron cuenta, ayer el presidente ordenó que el centro cívico sirviera como centro de aislamiento. Estamos viendo también otros lugares, como el Bazar del Sábado, que funciona aquí en el Boulevard Juan Pablo. La Cámara de Comercio, muy gentilmente, nos puso a disposición. El rector Herrera también nos puso a disposición el Polideportivo de la Universidad, que va a ser otro lugar que vamos a habilitar. Por otra parte, Cruz informó que más de 20 empleados de Protección Civil de Copeco estaban en aislamiento, cumplieron la cuarentena y salieron hoy sanos del centro habilitado en la Villa Olímpica, en la capital. En la zona norte, las autoridades sanitarias son del criterio que las medidas de confinamiento deben seguir en vista que se ha entrado en la fase 4 de la pandemia y confían en que la próxima semana, con el funcionamiento del nuevo laboratorio de virología, se efectuarán al menos unas 300 pruebas diarias que permitirán detectar con mayor efectividad la movilidad de los contagios. Con la entrada a la fase 4 de la pandemia del COVID-19, en donde ya no se puede determinar de dónde procede el contagio, en San Pedro Sula, las autoridades sanitarias son del criterio que las medidas de control y confinamiento social deben ser más drásticas para detener la expansión del virus. Así lo dice el doctor Carlos Humaña, uno de los galenos que ha seguido con sumo detalle el avance del coronavirus. Hemos entrado a fase 4, epidemiológicamente hablando, donde los equipos de bioseguridad tendrán que ser para todas las personas que estén trabajando en los hospitales. El Seguro Social se han comunicado y me han dicho que ya esta semana tienen listo el protocolo de cómo se va a entregar, saben que estamos en fase 4 y vamos a recibir la protección. Y la Secretaría de Salud, les sugiero que haya una supervisión estricta, nombren un personal en cada hospital para que turno por turno se le entregue la bioseguridad a todos los médicos, enfermeras, personal técnico, porque estamos ya científicamente hablando en la fase 4 de la epidemia, que es que el virus, todos somos sospechosos. Uno de los mecanismos con los cuales se espera contribuir a ser más efectivos en la detección de los contagios es el Laboratorio de Virología para el Valle de Sula, el cual permitirá realizar unas 300 pruebas rápidas del virus y esto estará listo para después de Semana Santa. En la semana 12 de abril, según las autoridades del gobierno, han anunciado la instalación de ocho laboratorios regionales de virología en San Pedro Sula, se instalará el primero. Mientras las autoridades de la Región Metropolitana de Salud anunciaron el viernes 3 de abril, la habilitación de las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en la colonia El Pedregal en San Pedro Sula para atender pacientes sospechosos de COVID-19 y así descongestionar los principales centros hospitalarios de la zona. Una vez que ya esté habilitado el laboratorio de virología, que se va a hacer lo de las pruebas de PCR, la intención es de captar por lo menos 300 muestras al día para poder ir identificando los casos y hacerle su aislamiento y su vigilancia a todos sus contactos. En vista que el departamento de Cortés se ha convertido en el principal foco de infección del COVID-19, el gobierno determinó imponer un toque de queda absoluto vigente desde este lunes, el mismo incluye también a la ciudad del Progreso Lloro. La medida tomó por sorpresa a los sanpedranos, pero este martes las calles lucieron menos descongestionadas de personas y vehículos circulando en comparación al día de ayer. El departamento de Cortés, según las cifras oficiales, reporta 195 contagios, 15 muertos y 0 pacientes recuperados. Le sigue Francisco Morazán, con 53 infectados, 2 muertos y 5 pacientes recuperados. Luego están las zonas de Colón, con 20 contagios, 1 muerto y 0 recuperados. También está Atlántida, con 11 infectados, 1 muerto y 0 recuperados. Son los departamentos donde se concentra el mayor número por ahora de la pandemia. De ahí a que las autoridades indiquen que al entrar a la fase 4 esta semana y la próxima, serán decisivas para identificar si la curva tiende a ser aplastada o continúa la tendencia alcista. Si la población no hace caso y se queda en su casa. Kelly Aguilar, Telenoticias. En la formación nacional, las unidades de cuidados intensivos del sistema de salud del país comenzaron a ser dotadas de equipo médico y bioseguridad, que permitirá un mejor desempeño en el trabajo para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. La donación la hizo el Consejo Empresarial para América Latina, CEAL. El Consejo Empresarial entregó 20 ventiladores mecánicos, camas eléctricas, bombas de infusión, atriles, colchones e insumos de bioseguridad, tales como mascarillas, gel de manos, batas desechables, anteojos y guantes, los que servirán para atender a los portadores del COVID-19 y proteger a los médicos y sus asistentes. La entrega al Ministerio de Salud la hizo la Presidenta de CEAL, Aline Flores, en nombre de Banco Atlántida, Banco Ficosa, Camosa, Corporación Televisentro, Dinan, Diunza, Ficosa Seguros, Grupo Elcatex, Grupo Flores, Grupo Simca, Seguros Atlántida, Grupo Terra, Grupo Q, Grupo Visión, Solar Power y Sula. Para los empresarios es una prioridad salvar vidas y proteger el empleo. La inversión realizada ascendió a 15.8 millones de lempiras. El proveedor ya fue instruido para que instale el equipo médico de inmediato en los hospitales habilitados para la emergencia del coronavirus. Más adelante, aquí en el noticiero Líder, se incrementa la mora en algunas universidades privadas. De 100 de la prematrícula y al menos una está pidiendo subsidios al gobierno. Antes informamos que la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas y la Cruz Roja Hondureña suscribieron este día un convenio como parte de una campaña orientada a la donación de sangre. Ejecutivos de Televisentro, Emisoras Unidas y de Cruz Roja Hondureña unen esfuerzos para promover la campaña No Salga de Casa y Si Sales, que sea para donar. Campaña orientada a promover la solidaridad del pueblo hondureño mediante la donación de sangre durante la pandemia por COVID-19. Y eso es lo que estamos haciendo, es algo que no es doloroso y siento que nos deja con una gran satisfacción porque como me decían, pues podemos salvar tres vidas, ya que la sangre se pone en plaquetas y en las otras sustancias que pueden hacer de esto una vida nueva, una persona que está en una crisis y que puede salir adelante. El mensaje toral de la campaña es reiterar a las personas, no salga de casa, apelando a quienes se sientan elegibles y en condición óptima para donar sangre, para llamar a los teléfonos en Tegucigalpa 3399-4697-2225-4078 y 2220. En el seno de las Naciones Unidas. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza, te conoce, te entiende. La Organización Mundial de la Salud es el organismo de las Naciones Unidas, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial y fue creada el 7 de abril de 1948. El primer esbozo de la OMS surgió de la Conferencia Internacional de Salud celebrada en julio de 1946. En esta reunión, organizada por iniciativas del Consejo Económico y Social de la ONU, se redactaron los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la organización tuvo lugar en Ginebra en 1948. La OMS tiene 193 estados miembros, incluyendo todos los estados miembros de la ONU, excepto Liechtenstein, país de Europa Central, y dos territorios no miembros de la ONU, NUE y las Islas Cook, Islas del Océano Pacífico, los cuales funcionaban bajo el Estatuto de Asociados, con la información completa pero la participación y el derecho a voto limitados. Actualmente, si son aprobados por mayoría de la Asamblea, Puerto Rico y Tukelau, archipiélago en Oceanía, se convertirán en miembros asociados. Las entidades también pueden tener estado de observador, como lo es el Vaticano. Taiwán se propone como miembro observador, contando con la oposición de China, que considera a Taiwán como parte de su territorio. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias, porque a los hondureños nada nos detiene. Este martes, las universidades privadas del país mostraron su preocupación por los efectos que la pandemia del COVID-19 está teniendo en la educación privada, a nivel de baja en las matrículas y una creciente mora en el pago de cuotas por parte de los estudiantes, y no descartan tocar las puertas del gobierno para un apoyo subsidiado. Los efectos económicos por la pandemia también se comienzan a sentir en las universidades privadas. La Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, ha visto una disminución en la prematrícula y el aumento en la mora del pago de las cuotas. Estamos viviendo un momento difícil. El nivel de la mora se disparó. De hecho, la mora hoy es mucho más alta. El tema de la matrícula ha disminuido, y es porque realmente nuestros alumnos, nuestro target, son personas que trabajan y estudian, y muchísimas de ellas están viviendo un momento complicado en sus empleos. Ante esta situación, el rector de UTH propone al gobierno subsidiar a los estudiantes. Un subsidio para la academia. Es importantísimo tener un subsidio para la academia para garantizar la educación superior de este país, para garantizar que esos 60.000 estudiantes de todas las universidades privadas no dejen del pan del saber. Eso es importante. La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, no ha comenzado a sentir los efectos, porque la crisis inició al final del trimestre, entrando a un receso, pero según su rector, se encuentran listos para iniciar el 27 de abril de manera virtual. Y estamos listos para arrancar en forma virtual. Sin embargo, estamos esperando una reunión del Consejo de Educación Superior, que va a ocurrir después del feriado de Semana Santa, en la semana del 13 al 17 de abril, a que se reúna el Consejo de Educación Superior y determine si las universidades podemos seguir operando en forma virtual, posiblemente la última semana de abril y algunas semanas de mayo, ojalá que no sea todo el mes de mayo, pero las universidades estamos listas para ofrecer estos servicios educativos con la modalidad virtual. UNITEC también ha previsto mecanismos de apoyo como planes de pago y que los estudiantes no matriculen muchas clases para que sea menos el costo. Además, estarían planteando al gobierno la ampliación del proyecto de Beca 2020. Que amplíe la cobertura de la Beca 2020. Como usted sabe, el gobierno tiene este programa de Beca 2020 y está beneficiando a un X número de estudiantes en todas las universidades, en las universidades públicas y privadas, que son 21. Lo que queremos es que esta cobertura se amplíe. Ojalá que el gobierno ve que a más estudiantes, la posición de UNITEC es que en realidad sea un programa dirigido a estudiantes para que los beneficios sean recibidos directamente por los estudiantes. De acuerdo al rector de UTH, el otro escenario es que los estudiantes se migren a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el riesgo que ésta sea desbordada por la demanda. Las universidades privadas piden el apoyo al gobierno para evitar la deserción de estudiantes de estos centros educativos. José Andino, Telenoticias. En paro provisional están unos 1,350 empleados de empresa tabacalera Plasencia GIGARS en el departamento del Paraíso. Y según el empresario del rubro, Conrado Plasencia, se trata de una determinación provisional hasta que se pueda volver a trabajar a causa de la pandemia del COVID-19. Plasencia precisa que en el caso de sus empleados, 2,350 en total, recibirán un adelanto de 500 lempiras semanales en vista que no se está vendiendo nada y no se sabe cuánto tiempo durará la emergencia. Unas 6,000 personas trabajan el rubro del tabaco en el departamento del Paraíso. Plasencia dijo que está conversando con autoridades del CINAGER para ver qué actividades se pueden desarrollar para volver a la producción, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos para proteger a los empleados, tal y como ocurre en República Dominicana y Nicaragua. Donde según ha trascendido, la producción no se ha detenido. Plasencia Seegars es considerada la fábrica de puros más importante del oriente de Honduras. Bueno, a propósito, está en comunicación con Telenoticias, el noticiero líder de la Televisión Nacional, el productor de café, el ingeniero Freddy Pastrana, porque hay en el Paraíso, en este momento, mucha controversia. ¿Por qué, ingeniero Pastrana? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Renato. Muy preocupado porque hemos recibido la noticia de que se han tenido reuniones entre algunos diputados, encabezados por el diputado Walter Chávez, don Néstor Plasencia, el alcalde de Dalí, para buscar la manera de reactivar y dar apertura de nuevo a las fábricas, a las tabacaleras, que comúnmente le llamamos, lo que ocupa porque son alrededor de 12 mil empleados que de una u otra manera, pues, tendrían a llevar en contra de este gran esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, de todo el mundo quedarse en casa. Es por eso, pues, que nosotros, como miembros también de la Junta Directiva del Hospital, alzamos la voz, le pedimos al presidente de la República que pare esa decisión muy a la carrera. Una decisión de esa no es políticos, no son funcionarios, tienen que ser expertos. Le pedimos el apoyo a don Marco Tulio Medina, a doña Elsa Palau, a la doctora Araujo, para que ellos, pues, certifiquen ese tipo de decisiones, que no sean decisiones tomadas a la carrera, porque al final lo que va a traer... Mire, licenciado, son 12 mil personas que bien sabemos que trabajan de una manera un poco atinadas, regresan a sus aldeas, a sus caceríos, a sus colonias, y la propuesta que nosotros hacemos es por qué estos señores no les prestan uno o dos meses de salario a sus empleados. Les han dado toda una vida de esfuerzo en el trabajo. Igualmente, el gobierno, a través de Banprovi, bien puede financiar uno o dos meses y después prorratear el cobro del mismo. Y en términos de 15 días, ayudarlos o apoyarlos con el saco solidario, porque sabemos que ellos necesitan para comer, viven del día a día, igual que muchos. Entonces, esa sería una alternativa, que se les financien unos dos meses, que se los paguen los de la fábrica y que el gobierno, a través del saco solidario, también les haga llevar esa ayuda. Pero la ciudadanía general está completamente preocupada con ese tipo de decisiones a la carrera, sin ninguna experiencia. Aquí hay que estar claro, no son los políticos, no son los funcionarios, sino los expertos en el tema, los que tienen que tomar la última palabra para darle reapertura a las fábricas o a las, como les llamamos nosotros, las tabacaleras en el departamento del Paraíso. Bueno, hemos escuchado al productor de café del departamento del Paraíso, el ingeniero Freddy Pastrana. Ya tendremos información sobre algunas nuevas solicitudes de suspensión de contratos laborales. El directorio del Banco Central de Honduras en el marco de la emergencia por el coronavirus aprobó nuevas medidas de alivio, destacando la reducción del encaje bancario, además de ampliar a un plazo de 75 días la suspensión temporal de la subasta de letras del Banco Central, entre otros. El Banco Central de Honduras aprobó medidas adicionales en materia de política monetaria, entre ellas una reducción del 15 al 12% del encaje bancario a raíz de la disminución del 3 al 0% de las inversiones obligatorias. Esto permitirá una rebaja de los intereses a los créditos y una disponibilidad inmediata de al menos 6.500 millones de lempiras para prestarlo a los hogares y especialmente a las MIPIMES para reactivar la economía. Inyección de liquidez al sistema financiero. Reducción de inversiones obligatorias en moneda nacional de 3 a 0%. Esta reducción inyectará liquidez al sistema financiero por 6.500 millones de lempiras. Estas medidas estarán vigentes a partir del 9 de abril. El Banco Central también decidió ampliar a 75 días la suspensión temporal de la subasta de letras. Además suspende durante el segundo trimestre la subasta de valores, que permitirá aumentar en 5.000 millones de lempiras la disponibilidad de dinero y reducir las tasas de interés en las ventanillas de crédito del Banco Central. Una reducción del encaje bancario en este momento es correcto según la empresa privada. Bajar el encaje legal a la banca facilitaría o no el crédito al sector MIPIMES. Definitivamente la baja del encaje es buena para todas las empresas, no solo para las MIPIMES sino para las grandes. En relación a la tasa de política monetaria la misma se mantiene en 4.50% con el propósito de seguir vigilando la inflación para estimular el crédito. El Banco señala que el COVID-19 ha provocado que los socios comerciales de Honduras restringieran sus actividades y se declararan en cuarentena, al igual que Honduras, lo que ha impactado en la producción, las exportaciones e importaciones del país. Este es el otro gran problema que tiene que enfrentar Honduras en los próximos meses, la reconstrucción de su economía. Mire usted, el comunicado de la empresa Hildan, hace poco más de dos semanas siguiendo las instrucciones de las autoridades del Estado de Honduras suspendimos nuestras operaciones en el país a partir del 16 de marzo de 2020, como ya han sido notificados nuestros empleados. Las primeras dos semanas de suspensión del 16 de marzo al 29 de marzo de 2020 fueron pagadas en base al salario mínimo de la industria, protegiendo así los ingresos de nuestros empleados. El Estado de Honduras extendió las medidas de prevención y suspensión de operaciones hasta el 12 de abril de 2020 para continuar protegiendo la salud y seguridad de todos los ciudadanos. Los empleados de cada una de nuestras plantas han sido informados que estas nuevas semanas, 30 de marzo al 12 de abril de 2020, serán pagadas aplicándolas en algunos casos a feriados como Semana Santa y Morazánico y en otros convocaciones, con vacaciones. Pero aquí viene lo otro. A pesar de todos los esfuerzos realizados para encontrar medidas razonables que afecten lo menos posible a nuestros empleados, desafortunadamente la situación es hoy en día compleja y muy diferente a cualquier otra que hayamos enfrentado en nuestras vidas. Por ello y para mantener la estabilidad laboral de nuestros empleados, nos vemos en la necesidad de implementar una suspensión temporal de contrato de trabajo por un plazo de ocho semanas, iniciando el 13 de abril y concluyendo el 7 de junio de 2020. Es importante establecer que esta suspensión temporal de contrato de trabajo no implica la terminación de su contrato de trabajo y usted conserva su antigüedad laboral. Pero este es el otro problema que está enfrentando Honduras. Ya una empresa, la que hemos mencionado, está solicitando ampliar la suspensión del contrato laboral hasta junio. Este es el otro desafío que paralelamente al coronavirus tiene el Estado de Honduras. ¿Cómo evitar que fracasen las empresas? ¿Cómo evitar el desempleo? En otra información, el Congreso Nacional realizó este martes por primera vez una sesión virtual en la que participaron los miembros de la Junta Directiva y jefes de la bancada. ...con la disponibilidad de trabajar. Por eso se van a hacer plataformas virtuales para que todos podamos interactuar. Se le va a dar prioridad a proyectos de ley y de igual manera a proyectos que van encaminados a la problemática general del país. Lo relevante de todo esto no es hacer un show. Como se mencionaba, entre todas las bancadas que estábamos trabajando el día de hoy en la reunión del Pleno, solo que a través de manera virtual, que lo relevante de todo esto es sacar proyectos que vayan encaminados a las soluciones inmediatas a la problemática del coronavirus, a la problemática financiera del país. Los diputados discutieron en la sesión temas como la implementación de un sistema que brinde la seguridad al momento de la votación y se definió que la agenda legislativa sea específica y no se presentarán mociones ni manifestaciones en la sesión virtual del Poder Legislativo. exhortó al Ejecutivo a priorizar la compra de leche de los productores nacionales. El Congreso Nacional nombró una comisión especial para trabajar en los dictámenes de la emergencia por el coronavirus. La comisión está integrada por los diputados Mario Pérez, quien la preside, Diego Zelaya, Felicito Ávila, Mario Segura, Francisco Paz, Karen Ortega, Samir Molina, Ivette Matute y Mario Noé Villafranca. Esta comisión coordinará con la Gerencia de Tecnología los aspectos logísticos para el desarrollo de las sesiones virtuales. La llegada del COVID-19 no solo rompió protocolos establecidos como el respeto a los días feriados en la Semana Mayor, que ahora será virtual. Este martes, los miembros de las cadenas de supermercados, farmacias y bancos informaron que el Viernes Santo se trabajará como un día normal y atender así a la clientela que ese día está autorizada a circular con el último dígito de su tarjeta de identidad. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Un Viernes Santo atípico se registrará este 10 de abril en el país, con excepción del Departamento de Cortés, El Progreso en Lloro y Santa Rosa de Copán, El Sistema Bancario Nacional, Supermercado, Gasolineras y Farmacias no tendrán feriado y estarán abiertos para prestar el servicio a las personas cuyo último dígito de la identidad sea 7, 8, 9 y 0. Sabemos que es atípico en este año y debido a la emergencia, nosotros también estamos pensando en lo que es nuestros clientes y las numeraciones que están pendientes 7, 8 y 9. Así que nosotros estamos aperturando este día viernes de manera normal para que todos nuestros clientes y que tienen asignado su número de identidad puedan atender y abastecerse en nuestros supermercados a nivel nacional. Las estaciones de servicio van a estar abiertas el viernes en los horarios establecidos de 9 a 5 de la tarde. El Viernes Santo está registrado como feriado nacional pero en esta ocasión trabajarán los empleados de estos rubros. La directora ejecutiva de la IVA manifestó que las instituciones financieras permanecerán abiertas en el horario aprobado. Se abre con el mismo horario de 9 a 5 para los clientes cuya identidad finaliza en 7, 8, 9 y 0. El propósito es que no acumular personas de tarjeta de identidad con números diferentes de un día al otro día. La policía explicó que el último comunicado de Sinajer autoriza abrir el Viernes Santo para garantizar los víveres, medicamentos, el combustible y los movimientos financieros a los ciudadanos que están autorizados a circular. Ahora el mandato es que la excepción se mantiene, las normas establecidas para la excepción se mantienen hasta el 12 y mientras no haya un pronunciamiento oficial por parte de Sinajer estamos cubiertos con ese pronunciamiento que ya se hizo mediante un comunicado. O sea, que va a seguir funcionando de acuerdo como está establecido. que a las personas que les toca circular el día viernes van a tener la oportunidad de hacerlo así como el comercio que está autorizado para ello también van a tener la oportunidad de abrir sus puertas para las personas que les corresponda circular ese día. El jueves santo, el sábado de gloria y el domingo de resurrección no laborarán en cumplimiento de las disposiciones del Sinajer. Estamos en periodo de semana santa pero este viernes santo va a ser atípico porque el sistema financiero nacional los supermercados las gasolineras y las farmacias no tienen feriado van a estar abiertos para poder atender a los hondureños cuya tarjeta de identidad finaliza en 7, 8, 9 y 0. Si usted no tiene esta terminación no salga de su casa que no va a ser atendido y más bien puede ser capturado por la autoridad debido a su desobediencia. Nelson Lanza Telenoticias Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil Descargue la app en su celular Banco de Occidente Más adelante le informaremos empleados del hospital escuela pertenecientes a las pandillas utilizan ambulancia de la institución para transportar drogas Antes el grupo financiero Atlántida distribuye 5 mil canastas básicas El grupo financiero Atlántida se suma como empresa socialmente responsable en apoyo a la población hondureña en estos momentos tan difíciles a través de medidas que beneficiarán a la sociedad más afectada por la crisis que actualmente se vive en el país El licenciado Guillermo Bueso como presidente de Inversiones Atlántida anunció que la junta directiva del grupo garantizaba el empleo a más de 4 mil 500 colaboradores a nivel centroamericano Asimismo detalló que realizarían una donación valorada en más de 5.5 millones de lempiras la cual consiste en 10 ventiladores hospitalarios idóneos para el tratamiento del COVID-19 y 5 mil canastas básicas las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera En la ciudad de Tegucigalpa se distribuyeron 2 mil 500 canastas entre la Iglesia Católica de Suyapa personal de aseo del Hospital Escuela y San Felipe aldeas S.C.O.S. y otras causas Adicionalmente en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba se realizarán otras entregas beneficiando a las familias de las zonas más necesitadas La preparación y entrega de las canastas fue realizada por miembros del voluntariado corporativo quienes se sumaron a trabajar y transportar este importante donativo De esta manera Grupo Financiero Atlántida a través de estas sólidas acciones reafirma su compromiso y responsabilidad hacia el pueblo hondureño demostrando una vez más que trabajando con esfuerzo y solidaridad juntos lo haremos posible El Instituto de Previsión Social del periodista aprueba otorgar un periodo de gracia de 60 días para pago de préstamos o créditos personales o hipotecarios a partir del 1 de abril y hasta el 31 de mayo de 2020 para todos sus afiliados cuyos ingresos han resultado afectados o reducidos por las medidas ordenadas para afrentar el contagio del COVID-19 Cumplido el periodo de gracia los afiliados retomarán el mes de junio del año en curso el pago normal de sus préstamos y demás compromisos crediticios con el IPP sin ningún recargo a multa bajo el entendido que tales cuotas capital e intereses regulares se trasladarán al final del plazo del préstamo este martes las autoridades policiales dieron captura a dos empleados del hospital escuela presuntos integrantes de la pandilla 18 cuando transportaban en una ambulancia unos 300 paquetes de marihuana que venían de la región de Olancho en tiempos de pandemia cuando los recursos en el país son limitados dos supuestos miembros de la pandilla 18 empleados del hospital escuela utilizaron una ambulancia para transportar más de 300 paquetes de supuesta marihuana se le ha dado detención a dos ciudadanos que elaboraban en el hospital escuela ellos fueron requeridos en el sector de la cerro grande se practicó el registro en ambulancia y se encontró en su interior una fuerte cantidad de supuesta marihuana estas dos personas ya fueron remitidas a la autoridad competente Junior Joaquín Rivera Sánchez de 37 años y Héctor Leonel Dubón Sam de 54 salieron a las 7 de la mañana del departamento de Olancho este último conductor del vehículo y el primero guardián de la ambulancia en una camilla llevaban 320 paquetes del alucinógeno cruzaron varios puntos de control sin embargo fueron capturados hasta su ingreso a la capital en el retén ubicado en la colonia Cerro Grande en ese momento presentaron su identificación que los acreditaba como empleados del hospital escuela universitario ellos portaban en la parte frontal unos carnet que los acreditaba como empleados del hospital escuela universitario sin embargo las investigaciones desarrolladas por equipos de la FENAN a ellos los vinculan de forma directa con la pandilla 18 se les venían siguiendo líneas de investigación por delitos como robo de vehículos tráfico de drogas traslado de armas y municiones además del traslado de algunos miembros de esta pandilla en esta clínica periférica ubicada en las crucitas estaban asignados Junior Rivera y Héctor Dubón ambos empleados permanentes uno como conductor y otro como guardián estos están trabajando ya aproximadamente más de 7 8 años uno de ellos ya había tenido procesos por irregularidad en el hospital había sido separado pero fue reintegrado mediante sentencia judicial según los antecedentes Junior Rivera fue despedido en 2010 por sustraer materiales que pertenecían al hospital escuela pero fue reintegrado hace 4 años este tipo de hechos lleva a los interventores del hospital replantearse el proceso de contratación e iniciar una investigación de hecho ya se inició también internamente los procesos con el debido respeto a los derechos pero siempre con el cumplimiento de la ley estas personas llevaban más de 7 años laborando para el centro asistencial y algunos compañeros que compartieron con ellos reaccionaron sorprendidos ya que se destacaban por su servicio y amabilidad Sandy Gallardo Telenoticias La sala de lo constitucional ha dispuesto a admitir y acumular 5 recursos de amparo interpuesto vía correo electrónico por los ciudadanos Suyapa Figueroa Edith Ábora Claudia Acosta Joaquín Mejía y Edgar Duarte a favor de todas y todos los habitantes del estado de Honduras y de todo el personal sanitario de la red integral de servicios de salud a nivel nacional contra las supuestas omisiones cometidas por la comisión permanente de contingencias COPECO a través de su titular Gabriel Rubí la secretaria de salud Alba Consuelo Flores la presidencia de la república que se ejerce por su titular Juan Orlando Hernández y la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social contra la supuesta falta de insumos médicos y de bioseguridad para manejo de la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus o COVID-19 por parte del gobierno de la república como garante del sistema de salud Al admitir los 5 recursos y de dar cuenta de los autos a la Fiscalía Especial para Defensa de la Constitución la sala constitucional ordena librar comunicación a la presidencia de la república secretaria de salud junta interventora del seguro social y comisión permanente de contingencias para que dentro del plazo de dos días remitan los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del acto reclamado haciéndose la observación a los referidos entes de la administración pública que el envío de los antecedentes o informe solicitado no impide que sus funcionarios continúen con su gestión pertinente previo a pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por los recurrentes la sala constitucional revisará los informes solicitados para establecer de forma concreta de qué manera las medidas pretendidas por los amparistas se enmarcan dentro de las causales establecidas en el artículo cincuenta y nueve de la ley sobre justicia constitucional la asociación para una sociedad más justa en un conversatorio virtual sobre atención social pública y transparencia en el marco del COVID-19 organizado por el instituto holandés para la democracia multipartidaria llamó a todas las organizaciones de sociedad civil y a las personas particulares a ejercer el derecho de velar por el buen uso de los recursos que están siendo utilizados en la emergencia por el coronavirus la veduría ciudadana desde la SJ estamos dando un seguimiento a todos los recursos que se están administrando valoramos como positivo la acción de la Secretaría de Finanzas al crear un portal para dar seguimiento a estos recursos ahora esperamos nosotros que en el marco de lo que establece la ley de acceso a información pública la ley de contrataciones públicas las entidades que están recibiendo fondos que están administrando fondos puedan mantener sus portales actualizados de manera constante creo que esto genera confianza el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Honduras Rolando Sierra también participó en el foro y aseguró que esos fondos deben ser manejados con transparencia ver cada uno de los componentes de la transparencia en primer lugar que no haya discrecionalidad en el manejo de los recursos que es lo que sea manejado de manera abierta con todos los sectores en segundo lugar que el presupuesto y las finanzas tienen que ser abiertas de conocimiento público en tercer lugar tiene que haber rendición de cuentas es decir ir informando a la ciudadanía sobre la ejecución los gastos de estos recursos de acuerdo de acuerdo al portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas hasta el 3 de abril se han utilizado 2.200 millones de lempiras para hacer frente al COVID-19 con relación a un video que muestra un enfrentamiento entre varias personas y agentes policiales la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional comunica que este martes a las 8 y 40 de la mañana durante un patrullaje de rutina en el boulevard del norte de la capital se dio persecución a un motociclista que atentó contra funcionarios policiales en un retén policial según registros oficiales se trata de un miembro activo de la estructura criminal Mara MS dedicado a cobrar extorsión en el sector el reporte policial indica que al ser interceptado el sospechoso se abalanzó a golpes contra la integridad física de los agentes e intentó despojarlo de sus armas de reglamento una turba de vecinos al percatarse de la operación policial superando en número a los policías liberaron al atacante y atacaron con piedras a los agentes para controlar la situación fue necesario hacer disparos preventivos para proteger la vida de los agentes se constató que durante el hecho no hubo personas heridas la policía nacional reitera que el toque de queda absoluto está vigente y está prohibida la circulación en todo el territorio nacional asimismo exhorta a la población a acatar las disposiciones emitidas por la autoridad durante la alerta roja y abstenerse de la comisión de faltas y delitos este año la semana santa será eminentemente virtual ante la decisión del vaticano de no celebrar misas presenciales para evitar conglomeraciones que pongan en riesgo la vida de los peligreses católicos por el coronavirus y en la capital un grupo de parroquianos se apresta a recordar o a celebrar un viacrucis virtual este viernes por medio de la plataforma Zoom y para lo cual ya tienen todo preparado y así nos lo cuenta en nuestra nota positiva en ocasión de la semana mayor la periodista Sandy Gallardo la noticia positiva es presentada por Nido 1 más protege la pancita de su peque con doble acción con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños tras el llamado de la iglesia católica para celebrar la semana santa desde los hogares la parroquia de San Juan Bautista de la Kennedy realizará 12 estaciones enlazándose con la plataforma Zoom cuando amamos de verdad buscamos al amado de cualquier manera y él es el principal entonces no necesitamos estar yendo la ecoristía para tener viva nuestra nuestra semana santa y todo este tiempo de cuaresma en total participarán ocho comunidades de residencial plaza que ya se han preparado para dar el respectivo sermón promesas y oración del vía crucis si hemos usado internet estamos más conectados en el grupo del sector todos estamos conectados todos los hermanos de las comunidades creo que somos ocho comunidades aquí en el sector cada comunidad tiene unos 12 integrantes más otras personas afines a la familia entonces si estamos integrados hay como unas ochenta familias que estamos integrados en el sector y vivimos el vía crucis por 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 el chat para don José Hernández esta semana santa es muy emotiva debido a la pandemia del coronavirus que ya deja miles de muertos y contagiados en el mundo y Honduras no es la excepción yo creo que esto es como vivir justamente lo que la pasión de nuestro Señor Jesucristo yo creo que no hay mejor manera de sentirlo de vivirlo como lo estamos haciendo porque nos vemos confiscados en nuestros hogares así como creo que él también lo pasó su pasión y cada una de las estaciones como que nos recuerdan a pesar que los templos de la iglesia están cerrados don José y su familia se reúnen cada día para elevar una súplica al cielo en medio de esta crisis Sandy Gallardo Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más protege la pancita de su peque con doble acción con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños en medio de la pandemia del COVID-19 que mantiene en confinamiento social a los hondureños la naturaleza es favorecida y muestra su belleza exponente como si tuviera un merecido descanso así lo dejan ver estas imágenes de la ciudad de Tela donde las playas lucen impecables el mar menos contaminado los arrecifes se recuperan de la contaminación las lagunas y ríos más limpios y sobre todo no hay ahogados en esta ciudad turística que en años anteriores para esta fecha ya reportaba víctimas por ahogamiento y en las playas recogían decenas de toneladas de basura según el regidor de la municipalidad Francois Ligar quien envió el video y la información al noticiero líder pero mire usted mientras vemos eso bello ahí en Tela los incendios forestales continúan ganando terreno en el país así es Renato y es que las autoridades del instituto de conservación forestal soldados de las fuerzas armadas y de la fuerza aérea bomberos y personas de las comunidades aledañas realizan labores para sofocar el fuego que en el parque nacional montaña de Santa Bárbara que a esta hora ha afectado a decenas de hectáreas de bosque donde las fuentes de agua que nacen en esa zona abastecen a más de 60 mil personas de las comunidades que se ubican en los alrededores en lo que es el parque nacional montaña Santa Bárbara con pendientes muy altas donde realmente el combate directo es imposible se ha activado el CONAPROFORI la funcionaria informó que en Honduras en lo que va de este año se reportan 247 incendios forestales que representan más de 9.900 hectáreas afectadas a nivel nacional y es el municipio del distrito central es decir la capital el que reporta la mayor cantidad de incendios y así nos lo confirma nuestro experto César Quintanilla que la segunda ola de calor dispara los incendios forestales El estado del tiempo es presentado por Nestum cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer con Nestum todo está bien mamá Hola que tal feliz noche para todos un intenso anticiclón que se encuentra posicionado sobre la península de Yucatán es justamente el responsable de las temperaturas elevadas de esas masas de aire cálido que está ingresando al territorio hondureño y la parte norte de Centroamérica para esta jornada que se avecina y en los restantes días de la semana santa ese patrón va a continuar y las temperaturas pues de 36 32 y hasta 40 grados celsius en nuestro territorio desencadenando más incendios forestales es escandaloso el reporte de las últimas 24 horas de la NASA dice 1293 fuegos puntos calientes que han sido detectados dentro de tu área de interés que en este caso es Honduras en solo las últimas 24 horas ya sea por las altas temperaturas por personas que realmente no saben lo que hacen incendiando y algunos si lo saben por intereses y las malas prácticas agrícolas los vientos del este para esta próxima jornada sobre el territorio a ratos un poquito acelerados y nos dejan con una condición de cero posibilidades de lluvias en todo el territorio centroamericano y también parte de México condiciones cálidas y secas bueno lo invito ya que estamos en casita salga al patio de su casa y observe la hermosa luna que tenemos esta noche la super luna que se está viendo así en todo el planeta 15% más brillante y un 10% más grande porque es el mayor acercamiento que está haciendo a nuestra tierra y finalizo con este mensaje que vale la pena que nos durmamos razonando sobre algo importante si usted cree que la economía es más importante que el medio ambiente pues trate de aguantar la respiración mientras cuenta su dinero a todos feliz noche cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien el estado del tiempo fue presentado por nestum cada platito de nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer con nestum todo está bien mamá el 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 gobierno ha emitido un PCM en el que crea la figura del comisionado especial de atención a la emergencia COVID-19 el titular de esta figura especial será nombrado por el presidente de la república y tendrá rango de secretario de estado el comisionado nacional podrá girar instrucciones en el marco de la crisis a otras instituciones a fin de requerir cualquier tipo de recursos logísticos personal o cualquier otro principalmente para vigilancia epidemiológica y la organización de la atención sanitaria esta emergencia entonces deja un nuevo secretario de estado un nuevo secretario de estado bueno la verdad es que el titular de esta figura especial de comisionado especial de atención a la emergencia tendrá rango de secretario de estado y ayer mismo Lisando Rosales el canciller decía en su cuenta de twitter servir es una enorme responsabilidad y cuando se trata de salvar vidas es mayor pido a Dios sabiduría para hacer la tarea que hoy se me asigna como comisionado especial de atención a la emergencia COVID-19 y para nuestro pueblo entendimiento y colaboración juntos lo haremos Lisandro Rosales y hace un minuto exactamente el juzgado con jurisdicción nacional dictó detención judicial a empleados del hospital escuela junior Joaquín Rivera y Héctor Leonel Durón por el delito de tráfico ilícito de drogas la audiencia inicial se programó para el viernes 10 de abril a las 9 de la mañana son los empleados que se les encontró drogas que según la policía pertenecen a una pandilla que hoy se les encontró droga en una ambulancia del hospital escuela bueno hoy no hubo señor de los cielos verdad no porque noticiero comenzó ya tarde a las 9 30 minutos pero de nuevo esta serie viene el próximo lunes así es Renato y a partir de mañana a las 9 de la noche le invitamos a poder disfrutar de la programación especial de semana santa en casa que canal 5 que canal 5 el líder trae para usted nos despedimos esta noche con la 5 de TN5 muchas gracias las 5 de TN5 son presentadas por farmacias y man comprando y pagando en línea no haces filas recoge en la farmacia de tu conveniencia autoridades sanitarias piden continuar con medidas de confinamiento social al entrar la pandemia en su cuarta fase y esperan que el laboratorio de virología en San Pedro Sula emita 300 pruebas rápidas diarias televisión española destaca propuesta de médico hondureño sobre adaptación de respiradores para atender a pacientes con coronavirus en España expertos atribuyen la alta tasa de letalidad por coronavirus a que la mayoría de los decesos se ha producido en personas que presentan una enfermedad base bancos supermercados y farmacias anuncian que trabajarán el viernes santo como un día normal para atender la clientela y cumplir disposición de brindar servicios a personas que tengan el último dígito de la tarjeta de identidad capturan a dos empleados del hospital escuela presuntos integrantes de la pandilla 18 con 300 paquetes de marihuana que transportaban en una ambulancia que venía de Olancho las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Siman comprando y pagando en línea no haces filas recoge en la farmacia de tu conveniencia de la tarde de la tarde antes de la tarde